Bueno amigos de Calinforma, seguimos recorriendo Colombia, seguimos recorriendo nuestro Valle del Cauca. Hoy nos encontramos desde Caicedonia, vamos a hablar un poquitico de su historia. Caicedonia, a las orillas de la majestuosa cordillera central de los Andes, colombianos se encuentra Caicedonia, un hermoso municipio ubicado en el norte del departamento del Valle del Cauca, haciendo parte del paisaje cultural cafetero y reconocido por la UNESCO como Patrimonio Mundial de la Humanidad. Allí, en medio de las verdes laderas y montañas, bañadas por ríos y quebradas de las aguas puras y cristalinas, a una altura promedio de 1.200 metros sobre el nivel del mar, entre fauna exuberante, bosques nativos, corredores biológicos y cafetales, orgánicos de la cultura de la forma ancestral, como lo es el plátano, y de la más alta calidad, con el cual elaboramos los mejores snacks del mundo. Les cuento que Caicedonia es hermoso, aquí lo están viendo en las imágenes de apoyo, y tenemos a nuestras espaldas este bello monumento como lo es el Willis. Aquí están los caballitos de acero, hay que tener en cuenta que Sevilla y Caicedonia es donde más Willis se ve en Colombia. Es de nuestro Valle del Cauca, si usted no lo conoce, los esperamos. Un abrazo para todos, hoy desde uno de los bellos municipios como lo es Caicedonia Valle. Chao, chao.